bueno mi gente esta noche nos hemos venido aquí a platicar con rambo nos acompaña aquí jose y pues pónganse cómodos porque es una historia que nos va a contar una pasada que le ha sucedido a rambo así es rambo como estamos mi hermano pues nosotros estamos ansiosos ya hay días estamos que nos quiere contar esa 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 historia y la queremos compartir ahí con cada uno de las personas que que nos van a ver a través de la pantalla antes que antes de todo pues agradecerles ahí el tiempo que no que nos brindan barrambo y invitarlos a que se queden hasta el final del vídeo porque rambo tiene algo muy interesante que contarnos así es rambo estamos con la gran curiosidad no no pues aquí bueno aquí les voy a contar a él que va me va a regalar jueves que yo el viernes pasado hoy hoy este viernes que hemos pasado el viernes pasado a rambo si ahora ahora es miércoles hoy este viernes que pasamos se me consiguió un caso bueno yo estaba yo me estaba quedando aquí cerca va cerca va entonces pero yo venía de aquí del lado de Cucuruso si yo venía como tipo 10 de la noche 10 y medio de la noche ya era noche? no ya era noche y cuando 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 yo yo bueno me colgué la lamaquita en una media champita que me han dado ahí que hay en la nada champita es donde me meten leña o cualquier cojita va correcto bueno vaya entonces vengo yo me colgué la lamaquita y me recosté va y más que ese viernes día cayó un tormentón pero tremendo fue la noche del subión de la creciente y ya cuando 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 me recosté yo la lamaquita y vuelvo y vuelvo por qué veo aquí para arriba va me acuerdan de que aquí estaban unos 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 trozos que nosotros mismos teníamos lo que estaban aquí es verdad el trozo de echábamos uno y los otros los que estaban Sí, entonces vengo yo y me levanté y como allá arriba donde yo anduve, me regalaron una taja de café, de cucuruchos, y resulta que el mismo café como que me cayó de pelo. Ah, sí, es que el café de noche le espante el sueño a uno. Sí, le espante el sueño. Sí, es verdad. Sí, entonces vengo yo y como no me podía dormir, me vine, me levanté y agarre la lámpara y me vine y como la curiosidad de ver el río como estaba decreciido, la creciente, la creciente. Me levanté yo y cuando yo me levanté, cuando volteé yo iba para este lado aquí, en el mismo tronquito donde estaba, donde estábamos el pozo y ya diaba. Sí, el tronquito, cabales, ahí estaba. Allí como que, pues sí, me pide una luz, 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 entonces vengo yo, me, allí cuando fuí de la luz, como ya era noche. Sí, noche, ya tipo 11, ya claro. Sí, ya. Y allí yo le puse en mente, dije yo, vaya, ¿será alguien que anda ahí o que dejó algún teléfono ahí? ¿Qué está la luzita o...? Te miraba como que era un teléfono. Sí, como que era un teléfono la luz. Y entonces me levanté yo. Sí. Y la, la luzita ahí todavía, todavía. ¿Todavía? Todavía, entonces vengo yo, me vine, agarre la lámpara y el corvo. Porque como el corvo nunca me batalló, ya de noche, el corvo siempre lo mantengo. ¿Este es el corvito Juyo? Sí. ¿Cajarras, vos? Entonces, vaya, cuando... Envainado, ¿eh? Sí. Cuando, cuando... Ay, lo mantiene de toque, ¿eh? No, que lo, lo, porque... Y con este mismo es donde, donde me salen unas tarillitas. Por eso yo lo he visto ahí mochando. Allí mochando palos, picando leña o haciendo cualquier cosa. Ajá. O cortando puestas para hacer, cercar, hacer cerco. Es su cabecera, pues ahí lo mantiene. Entonces, ¿qué dijo usted, Ramón? Alguien olvidó el teléfono allí. Ajá, pues por eso que yo... Eso, eso me pude pasar. Pero ya, ya cuando, cuando, cuando yo me bajé para abajo y... Bueno, que ahí no hay ceibón. ¿Y en este ceibón? En este ceibón me... Me puse a echar una, una... Una mierda, ¿eh? Oye, ¿qué? Mire. Mire, qué clase es el bono. Pero, niño. Tan peligrosa esa rama, ya, ¿eh? No se vaya a caer. Por mostrarle a toda nuestra linda gente, ya me iba a caer, maio. No, claro. Esto aquí pasa de todo. Un tiempo real. Sí, en tiempo real, con todo. Sí. Entonces, cuando yo me eché la... Ya oriné, va. Terminé de orinar un tronco de ese palo ahí, detrás. Sí. Sí, detrás de allá, allá, del otro lado. Me salí de vuelta aquí, y ya cuando yo salí aquí, me tiré de este muro. ¿Para la calle? De este muro. Me tiré para la calle. Cuando yo caigo aquí, me tiré aquí, aquí a la calle. Y volteé yo a ver a la... A la lucita, ¿eh? Aquí, para este lado. Aquí, aquí. Aquí, este lado, sí. ¿Dónde estaba? Bueno, se miraba todavía, pero como ya allí, como que más o menos. Pero como que alumbraba más o menos, así. Como que se apagaba algo así. Ajá. También vengo yo y me... Más cabrón, va. Sí. Sí. Entonces, vengo yo y como... Andaba otra lámpara mejor que esta. Mejor que esta. Como yo... Yo cargo dos lámparas. Dos lámparas. Dos lámparas. Qué bueno. Esta no alumbra mucho, pero la otra que tengo, alumbra más. ¿La recargable? Sí. Es animalita, tiro un chifado. Y entonces... Y... Y salgo, salgo. Estaba para arriba, a ver. ¿Y no le daba miedo, Ramón? No, sí, tenía un poco temor. Ah. Pero como yo... Yo no me acerco ni quiera. Pero como yo... Me envuelvo, man. Yo de noche, yo no... Este ramón no le da mucho miedo. A mí no me da miedo. Sí. Ya está acostumbrado. Sí, ya está acostumbrado. Entonces, ¿qué pasó con la lucha? Entonces, cuando yo salí aquí, aquí a la calle, y alumbra... Alumbra, ¿verdad? Alumbra. 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 Y voy viendo que nada, papá. No estaban los trozos. La luz no estaba. Y el remance ya había bajado. Y el río que está... Llegaba hasta allí. Y nos llevó los troncones que estaban ahí. Te echábamos pulso. Oh, se lo llevó, papá. No, hombre. Cuando yo llego allí... Sí, se lo llevó. Sí. Cuando yo llego allí, miren, absolutamente nada, nada. ¿Desapareció la luz? Nada. Je. Quiere valor, ¿verdad? Ah, sí. Pero, pero, bien, bien. Yo, yo, allí estuve, allí estuve, y hasta estuve alumbrando la gran crecientada que tenía este río. Sí, estaba grandísimo. Estaba grandísimo. Y más que no había... Sí, no había energía. Sí, el viernes como a las 11 y media. En los oscurísimos. Sí. Nada. Pero, pero yo, yo casi no me daba mucho miedo. ¿Va? Mucho miedo. Nada. Bien, allí, allí estuve un rato viendo el río, la gran crecientada que tenía. Y me regresé de vuelta, me vine, me voy a recostar. ¿Se recostó de nuevo? Sí, me voy a recostar. ¿Ya como a qué horas eran, más o menos? Ya eran como las 11 y media, ya cerca, las 12. 11 y media ya eran. Ajá. Y ya cuando yo me recosté de vuelta y como les cuento, me había echado una taza de café y el café me agarró de pelo. Sí, el café era malo. Sí, el café era malo. Sí, malo. Y más que aquí ni falso ahí, ¿vale? ¿No hay falso? Sí, no hay nada, solo... No, ahí entra cualquiera. Sí, cualquiera entra. ¿Entonces se recostó, Rambo? Entonces me recosté. Pero no me podía ir a dormir, porque siempre es el de pelo. Me daba vuelta por un lado, me daba vuelta por otro lado. Es que era por gusto. No me podía ir a dormir. Así es tremendo, mano, la pensadera. Ya faltaba como 5 minutos para las 12. ¿Para las 12? ¿Era noche? Sí, bien noche. ¿Y la gran oscurana aquí? Pues sí, oscuro, oscurísimo. Ya cuando yo me... Cuando me recosté, no me podía dormir. Entonces hace un ratito, como que... un gran tropez, hermanos, que eran como vacas, pues. ¿Como ganado? Ganado. ¿Qué dice usted? Se metió el gallo, y más que hay una huerta ahí. Más que allá arriba hay una huertecita. Sí, la huerta. Entonces agarré la... agarró la lámpara y... y me levanté. ¿Y el corvo? Y el corvo también. Porque el corvo siempre lo tengo a la mano. ¿Qué dice usted? ¿Voy a sacar ese ganado de ahí? Sí, entonces vengo yo a agarrar la lámpara y... ¿Ese es este ganado? Entonces agarré la lámpara y me vine, pues. Y... y alumbré. Nada. ¿Ah? Nada, nada. No le creas. Sí. Ninguna vaca aquí. Aquí. Bueno, y... ¿Y esto qué... qué está pasando? Estaba raro. Sí. Sí. Miren, aquí... salí aquí. Llegué hasta... hasta por ahí. Llegué así. Todo, todo. Y alumbrando, alumbrando siempre. No vio nadita. Ni un animalito. Ni un chucho. Nada, nada. Ni una vaca. Sí. Entonces vengo yo y me acudí de vuelta acostando. Ya cuando me acosté... Ya escuché aquí por la calle. Por la calle. Por la calle. Aquí. Sí. Aquí por la calle. Escuché aquí al gran tropeo, mano. Como cuando... Las bestias... Las bestias le ponen... Herraduras, pa. Herraduras nuevas. Herraduras nuevas. Ajá. Herraduras nuevas. Esas hasta chispas tiran. Sí. Imagina esta calle que llevan pedreo ahí. Sí, gran pedreo. Pura piedra. Sí. Ya se escuchaba el gran... Ya ese era otro tropeo. ¿Tropel? Sí. Era otro. Era otro. ¿Y qué horas eran ya más... No, no. Ya esa hora ya eran a la... A la... A las 12. ¿La 12? La 12. A las 12. A las 12 de la noche. Juega. Y la gran oscura. Y en el oscuro. En el oscuro. En el oscuro. Había locos. No había energía. Pero como yo mantengo dos lámparas. Las manos de alumbrar. Entonces me salí de vuelta para acá. A ver... A ver... ¿De qué lado venía ese tropeo? ¿De que miraba? ¿Del lado de la colonia o de aquí? Sí. Del lado de la colonia. ¿Con dirección para acá? O... ¿A la lado de la iglesia? Buscando rumbo a la anguilla. Ah... Y entonces... Me voy yo hasta... Hasta aquí me salí de vuelta. Tiene valor va. Sí. Nos cerramos valor ojo. Alumbrando. Nada. Nada. Se reconocía que era como un tropeo de... Como... Como un tropeo de... De bestia. De bestia. Ajá. Pero como el que... Cuando le ponen la... 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 Nuevecita. Rechina. Va caminando. Bien... Bien se escucha el... Gran... El de... La derradura. ¿Y qué dijo usted? ¿Voy a ver quién es? Pues sí. Yo me salí de aquí. ¿Pero la lámpara le funcionaba y todo? No. La lámpara sí. La lámpara siempre me... Original. Bien original. Ajá. Cuéntenos. ¿Qué pasó entonces? Vaya entonces... Allí, allí. Ya no vieron nada yo. ¿Pero se escuchaba el tropel? Por eso que el tropel... El tropel... El tropel se escuchaba. Ajá. Y en paz... ¿Dónde tengo yo? No. Tengo yo... Tengo yo... Y... Y más que... Ya en lo oscuro. Pero como yo... Yo cargo dos... Dos lámparas. Ajá. Si se me arruina otra... Si se me arruina una... Tengo la otra. Tiene que estar preparado. Sí. Ajá. Vaya... Vaya hasta allí. Y ya estará allá. Ya a las... Como las doce, diez, quince... Algo así. Doce... A las doce y quince minutos. Pasadita de las doce. Ya pasada de las doce. Nah. Llegué hasta las una y media. Despierto todavía. Bueno. Porque no me podía dormir por ahí. ¿Quién se va a dormir solito? Sin tener con quien platicar uno. Sí. No... No es fácil. Y es que... El café... Pero tenía sus cigarritos. No. Por eso yo... Como ya... De noche yo también que... Este hombre no le faltan los cigarritos. De noche no me faltan los cigarritos. De noche no me faltan los cigarritos. De noche no me faltan los cigarritos. Los cigarritos. Por algún mal espíritu. Sí. Es bastante bueno el rambo. Se encendió su cigarrito entonces. Permita, me voy a echar una mierda aquí. Ya. Entonces vaya. Miren. Eso fue... Fue un sustento. Medio raro. Bien. Tremendo. Entonces Rambito. Se echó su cigarrito. Se echó su cigarrito. Va. Ajá. Entonces Rambito. Se echó su cigarrito. Entonces vengo yo y me eché mi cigarrito. Ajá. Allí ya con el cigarrito como que me despiste un poco. Quiero chotear este. Ajá. Sí. Y entonces vaya. No. Yo tengo historia. Está bonito. Sí. Está bien bonito. Y caleña. Sí. Y como yo allí tenía... Bueno, tenía mi teléfono pero... Para entonces yo tenía... Andaba cargando mi teléfono. Ajá. Pero mi teléfono lo tenía donde... Onde este José. Ajá. Lo tenía cargando. Ahí lo dejaba cargando. Ahí lo dejaba. Hasta el siguiente día lo iba. Hasta el siguiente día ya en la mañanita. Lo... 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 Lo iba a traer. Pero... No es que... Yo... Yo... Yo con el teléfono me... Me... Me relajo un poco. O sea... No por eso. Si estar solo y que le esté pasando algo así. Por lo menos con el teléfono se... Se entretiene. O le echa una llamada a alguien. O se pone a... Sí. A ver alguna... Alguna cosa. Ahí va. Ajá. Entonces esos minutos ya esos 10-15 minutos ya eran... Ya del día sábado. Ya del... Del día sábado. Ajá. Porque eso fue el... Un viernes. Un viernes. Amanecer sábado. Sábado. Ajá. Pero que la energía... Vaya la... La energía... Vino como la... A laguna. Vino. Sí. Sí. Por este lado donde... A muchos les ha sucedido. Siempre pasa... Los días viernes y a esas horas. Entre las 11 y media y las 12 de la noche. Sí. Sí. Eso es finito y más así ve. A la orilla de los ríos. Sí. A la orilla de los ríos. Donde se unen ríos. Ajá. Ahí está un gran amate pues. Ahí está un palo de amate pues. Ahí está un palo de amate. Sí. Sí. Amate grandísimo. Sí. Donde hay palo de amate como que hay más... Ajá. Sí. Pero aquí también... Cayó un volado aquí en un... Como algo, como... Como de cutuco. También... Me... 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 El... 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 Cetico... Que... Nada. Nada? Si un cutuco. Y... Aquí... Acuer니까 que aquí es parejito. No sería algún takuacín que se cayó. Y yo, diablito. No sería algún takuacín también pero, pero no. Pero uno más o menos sabe cuando algo... Sí, como... Bueno. El cuerpo. Ahora algo... Sí. El cuerpo te... Como que avisa, va... Se siente como.... Raro. Ajá. a ver cuándo nos cuente entonces rambito esa otra porque no sé cómo estamos con el tiempo ahí va pendiente entonces algún saludo alguna invitación saluditos a don elmer antes de finalizar el vídeo queremos agradecerle va por el tiempo que nos brindan y contarles que este sábado este sábado 6 de julio está cumpliendo 38 años y rambito y bueno primero dioses lo vamos a celebrar con mariachi con todo dice rambo que nunca ha celebrado un cumpleaños nunca 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 hasta esta fecha nunca bueno lo podemos comprar un pastelito hay poner unos globitos hay sacar una mesita entonces mi gente si yo no permite nos vamos a ver en un próximo vídeo porque rambo tiene muchas cosas interesantes que contarnos rambo gracias ahí hay disculpe que tal vez usted estuviera descansando pero yo sé que jose no estaba y tuvimos que esperarlo hasta esta hora así es de que pendiente 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 y que los dejen like por medio de este vídeo ahí estamos por saludos a toda la gente allí de honduras guatemala mexico aquí en salvador hasta el próximo vídeo saluditos bendiciones gente gracias